Yo Periodista Reportan el fallecimiento de dos personas en un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la salida de La Enconada. Un mototaxista con una pasajera impactó contra un vehículo NOA. El mototaxista y una pasajera del NOA habrían perdido la vida. El accidente ocurrió cerca a las 3 de la tarde. Yo Periodista